asignamos los recursos porque nos parece que el hecho de tener una vivienda propia es sin duda alguna uno de los momentos ascendentales que vive y que siente cada una de las familias. Y si nosotros podemos hacer que esa vivienda propia sea recibida en ocasión de las fiestas, el resultado y la alegría es más inmensa y mayor aún. Por eso recorremos la provincia, por eso estuvimos el viernes compartiendo la alegría con 77 familias de la zona de Monte Carlo. Y hoy le toca nada más y nada menos que a 160 familias de la zona de Garupá. Yo no tengo en la cabeza cuánto es el costo y cuánto es la inversión, pero le puedo asegurar que estará orillando o superando los 50 millones de pesos. Esfuerzo compartido, nuestra capacidad de gestión ante el gobierno nacional. Un gobierno nacional presente, un gobierno nacional que en el caso de Misiones siempre ha sido generoso en términos de la aplicación de recursos para vivienda. Pero también una capacidad de un gobierno provincial de tener los recursos como contrapartida para poder ejecutar cada una de estas obras. Esos recursos que hacen de que hoy ustedes puedan tener no solamente una vivienda, sino una vivienda con infraestructura, con las instalaciones y con las comodidades que yo les puedo asegurar luego de haber recorrido el país, no son muchas las provincias que ejecutan viviendas. Y son muy pocas las que pueden tener vivienda con la infraestructura y la terminación, que es la cultura y el método de la economía de Misiones. Por eso, para mí es un día enorme de alegría, un día de emoción, y siempre lo reseño de esta manera. En la acción de gobierno uno podrá tener muchos momentos lindos, pero hay pocos que son tan emblemáticos como ese momento donde uno le pasa la mano a un padre de familia, a una madre, para entregarle la casa, la vivienda nueva. Nosotros para algunos hemos apilado ladrillos, hemos apilado la vivienda, pero para ustedes, cuando se abre la puerta de la casa, van a llenar de vida, de sueños, de esperanzas, de problemas, de cosas que irán afrontando en su situación diaria de familia. En definitiva, esa vivienda se va a transformar en un hogar, y a ese hogar nosotros le deseamos toda la suerte y todas las bendiciones del mundo. Quiero simplemente hacer referencia a otra cosa más que está ocurriendo. Nosotros, desde el gobierno provincial, enteramente desde el gobierno provincial, estamos desarrollando la autovía de la Cuta 105, una obra que, como ustedes ven, junto al Acceso Sur, al Bypass, al esquema del Nodo, de la Garita, de las autovías que ya están terminadas hasta el puente de Garupá, de las autovías que estamos construyendo desde Garupá hasta Santana, forman parte de las mayores inversiones viales que se han realizado en la historia de la provincia de Misiones. Las autovías en las zonas de Garupá, además de la duplicación de la mano del tránsito de la ruta, implican la construcción de las colectoras y de todas las inversiones propias para la seguridad vial y el funcionamiento en una zona urbana. Son obras que nos llevan muchos recursos, pero que entendimos que eran necesarias. Y estas obras hacen de que muchos de ustedes, que tiempo atrás decían, vamos a vivir en Santa Elena, pero tenemos que trabajar en posadas o tenemos que hacer un trámite, y podían decir, vamos a tardar horas en llegar a posadas, hoy con la accesibilidad, con el acceso sur, con las autovías, pueden llegar en un par de minutos a la ciudad de Posadas. Les felicito por el hecho de tener una vivienda propia, les felicito por ser parte de esta provincia, nos sentimos orgullosos de las cosas que estamos haciendo. Decía bien el Intendente recién, Garupá tiene de los mayores barrios, Santa Elena es de los mayores barrios que tiene la provincia de Misiones y seguramente el país. Tenemos acá en este municipio el barrio de viviendas de madera más grande del país. Y del otro lado, de esta casi gran ciudad que es el Posadas, Garupá y Candelaria, estamos construyendo en este momento Itaembehuazú, que es un barrio trascendental. Ese sí, en este momento, el mayor que se está construyendo en toda la República Argentina. Emblema del Gobierno Nacional, emblema del Gobierno Provincial y emblema de todos los misioneros. Esta es nuestra forma de trabajar. Seguramente quedarán muchas soluciones habitacionales todavía pendientes. Pero nosotros en el día de hoy nos vamos con el placer, el gusto y el honor de haber cumplido con la responsabilidad de asignar una vivienda a 160 familias que dentro de un ratito abrirán la puerta y la transformarán en el hogar donde soñarán crecer más y crecer en paz en la provincia de Misiones.